Insiste León Saldair, le pegó al árbol, gol, 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 Alain Saliba, Alain Rodríguez, señores de media vuelta, violento remato arriba, y se decreta el segundo en el marcador, a los 37 minutos del segundo tiempo, Alain Rodríguez marca diferencias, Alain Rodríguez pone el segundo, Alain Rodríguez dice que Alianza le está ganando a la Vallejo, por 2 a 0, pero qué mérito del chicho, cambio gol, cambio gol, Alianza 2, Vallejo 0. Y nuevamente, tal cual, le vuelven a presionar los cambios, pero no duda y le mete un bombazo absolutamente inatajable para Grados, ahí está, Asquez es el que termina desviando el balón inteligente que el movimiento recepciona de muslo, da la media vuelta, y no hay nada que hacer del lado de Grados. Muchachos, acá se celebró muchísimo el chicho Salas, se llevó los dedos a la 100, como diciendo, lo hice de nuevo, yo lo ejecuté con mi comando técnico en la pizarra, Alain Rodríguez que marca su primer gol en el año, no anotaba desde el 27 de septiembre del 2022, han pasado 226... ¡Gracias!